Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve Y dejaré que el recuerdo me lleve Y por allá la perder me he abrazado al amor Mojadito de agua hasta el alma Y por allá la perder me he abrazado al amor Mojadito de agua hasta el alma Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara Que en los charcos mirarme la cara Oh, mirar a los gorriones al cielo volar Desde el campanario hasta el alma Oh, mirar a los gorriones al cielo volar Desde el campanario hasta el alma